Soy Alexandra Cárdenas, soy compositora y soy Live Coder. Yo estudié en la Universidad de Los Andes Composición y me especialicé mucho en la música electroacústica. Entonces estuve usando programas de Live Electronics por muchos años. Hasta que a mediados de la primera década del 2000, hace unos 10, 8 años, viviendo en México, empecé a tomar unos talleres también de Live Electronics, pero no ya con software privativo, sino con software open source. Yo veo a Live Coder como una herramienta y una práctica que abre caminos nuevos para la música académica. Tanto por su filosofía de open source, filosofía de hackers, filosofía de compartir con otros y mostrar lo que estás haciendo. No necesariamente estar vendiendo todo lo que haces, que es lo que ataca mucho a la industria de la música y a la música clásica también. El futuro de Live Coding yo lo veo súper interesante y fructífero, no solo a nivel artístico, sino a nivel social. Hay gente que dice que Live Coding será el futuro de la música electrónica y yo pienso que no es que sea el futuro, pero sí será uno de los tantos futuros posibles para la música electrónica. Surgió la posibilidad de ver el taller, este taller de Live Coding en plataforma de Edartes y la respuesta fue increíble. Desde que se lanzó la convocatoria, la convocatoria mucha gente me escribió muy interesada y tuvimos más de 50 personas interesadas. Entonces aquí con estas 25 personas me he dado cuenta que ya la comunidad en Bogotá está lista para unirse, para empezar a trabajar juntos, hacer actividades y yo creo que Plataforma será la base de la sede de esta explosión de Live Coding en Bogotá. Y entonces para mí ha sido una gran alegría llegar a Colombia y ver tantas personas interesadas en el Live Coding que ya tienen idea, que han estado por sí mismos investigando. Entonces Colombia yo veo un futuro brillante, acabamos de terminar ahorita una clase con 23 personas completamente interesadas, metidas en el asunto, felices de descubrir qué es la filosofía hacker, cómo pueden ellos usarlos y extrapolarlos a sus propias disciplinas. Entonces yo creo que esto va a ser, es el inicio de un gran, gran futuro.